Muy buenas tardes, pues en las últimas horas las autoridades entregaron aquí en el comando de la policía del Magdalena Medio un reporte sobre los hechos delictivos que se han presentado en las últimas horas en la región y también sobre los resultados obtenidos. El primero de ellos tiene que ver con un hecho delincuencial que se presentó en la población de San Pablo Sur de Bolívar. Un hombre murió y uno más resultó herido. El mayor Alejandro Torres, comandante del primer distrito, entregó detalles. Un homicidio que se presenta aproximadamente a las 8 de la noche en el municipio de San Pablo. Estamos verificando si esta persona tenía o no tenía antecedentes para así también generar algunas hipótesis. Se presenta un herido también con arma de fuego en el mismo hecho, una persona que estaba muy cercana al lugar donde se presentan estos hechos. ¿De cuentas podríamos decidir? Es la hipótesis que en estos momentos tenemos por construir si se da esto o no. En estos momentos sería de manera irresponsable nosotros generar alguna hipótesis diferente. En esta rueda de prensa también el mayor se refirió a dos capturas que se hicieron en las últimas horas en el corregimiento del centro. Los hombres detenidos están involucrados en el delito de robo de hidrocarburos. Se logra en horas de la madrugada la captura de dos personas las cuales minutos antes presuntamente habían de manera fraudulenta hurtado crudo el cual estaba siendo transportado en dos tractocamiones y fueron interceptados en el sector conocido como el retén. Dentro de las capturas las autoridades también entregaron el reporte de un hombre y de un menor aprendidos en las últimas horas en cercanías a fertilizantes. En horas de la noche aproximadamente a las 9 de la noche mediante labores de registro y control de acuerdo a esta ofensiva nacional la captura y la aprehensión de un adulto y un adolescente en el sector conocido como fertilizantes donde pues al momento de llegar estas personas tratan de darse a la huida y se incauta un revólver calibre 32 y seis cartuchos para el mismo. Con respecto al último caso el mayor Alejandro Torres afirmó que en lo que va corrido de este 2018 ocho menores de edad han sido aprendidos por estar involucrados en hechos delincuenciales. Nosotros estaremos ampliando esta información en nuestra emisión de las seis en punto de la tarde. Soy Zula Yucros, continúen ustedes con más desde el estudio.